Buenas a todos, aquí yo, dando una vuelta por una calle rara. Siniestra. Siniestra, muy siniestra. Me acompaña Luna, porque sí, y grabo esto, ¿por qué no? Sí, hay las escacielos, hay un dedo que tapa la cámara, y hay una palmera inmensa que no se ve. Y además hay una cosa blanca que tapa un poco la pantalla a la izquierda, que no sé lo que es, me puedo quitarlo, pero bueno, está ahí. Hay arbustos, es muy interesante, y hay un suelo sobre el cual andamos todos, porque si no tendríamos que andar sobre otra cosa. Ahora hay escaleras. Las escaleras son como el suelo, pero... Por aquí no era, pero bueno, nos hemos inventado un sendero. Yo siempre iba por aquí. Las escaleras, como iba diciendo, son como pequeños trozos de suelo que te permiten elevarte un poco. Poco a poco. Eso es una cosa de metal. Metal, que no sé para qué sirve, pero es bonita. Es para no mojarse. Sí, claro. Cuando llueve. Protege como contra el 20% de la lluvia, o menos. No, protege como contra el 10% de la lluvia. Hay bolsas de basura. Hay huevos. Son huevos. Una farola. Son huevos. Son bolsas de basura. Son huevos. Estoy ciego. Hay huevos. Me fiaré de luna. De dinosaurio. De dinosaurio. Espera, esos no se han extinguido. Y árboles super mágicos. Árboles super mágicos. Porque eso también existe toda la vida. Seguimos pisando el suelo. Porque luna está volando. Esto es una tienda cerrada. Y... Esto es un árbol. Contra el cual no voy a chocarme. A ver si puedes hacer como en minicraft. ¡Ajá! No he chocado. Sí, es verdad. A lo mejor puedo cortar el árbol. ¡Uf! Tengo un... Ah, no, no tengo. Aquí no hay ovejas. ¿Perdón? El pollo. Sí, mira, mira, mira. Y una oveja. ¡Meh! ¿Dónde está? Oink, oink. No sé. ¿Cómo hacen los Enderman? Los zombis hacen en plan. Podría trabajar de mayor de doblador de zombis. De mayor si ya soy viejo. Cago en Buda. Joder. La juventud pasa enseguida. ¿Es tan difícil? Espera, espera, espera. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Por qué hay una puerta? ¡Ah! ¿Es una puerta que lleva Hogwarts o algo? Porque no entiendo. Como se abre ya. ¡Está cerrada! ¡No podemos pasar! A lo mejor si doy la vuelta... ¡Ah, no puedo! ¡Ah, sí que puedo! ¡Ah! Impresionante. Está lloviendo. Voy a grabar la lluvia. De hecho, creo que se ha visto una gota y todo. No me lo esperaba. Es un aparato... Mecanismo... Aparatoso mecánico. Que no sé para qué sirve. Y un imán. Troll face. Una casa. Y un coche. Gente borracha. ¡Ah! Gente durmiendo. Que no quiere aparecer en el vídeo de momento. Ya te... Ya te... Ya te sacaré en algún vídeo mío. Ya verás. Con el tiempo aparecerás en todas mis letras. Lo que sea. Más árboles. Con luz de fondo. Porque es muy épico. ¡Corten! No voy a cortar aún. A la gente les encantan mis vídeos. Cuanto más largo mejor. ¿Esto lo subes? Claro. ¿Esto lo van a subir? Claro. ¿Quieres que te escuche todo el mundo diciendo por favor no lo subas? Lo voy a llamar así. Por favor no lo subas. ¿Quieres que lo llame? No. Borra mi voz. No se puede hacer eso. No. A ver. Es que ya no hay casi nada más interesante. Hay una piscina. Hay más árboles. Hay más árboles. Siempre hay árboles. No me gustan los árboles. Me gustan las ovejas asesinas y los cerdos homicidas. Y los enderman aparatosos. Y los zombies que doblo yo. Y los esqueletos. Voy a doblar un esqueleto. ¿Cómo sería? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Voy a doblar un... un dragón. No, no he visto ningún dragón aún en el Minecraft. Un... A ver, ¿qué más hay en el Minecraft? Una araña. Ps, 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 ps. No sueño a luna. No. Creo que la aburro. Oh, la basura me... bloquea el paso. Esta ciudad conspira contra mí. No tiene encuentro las dificultades que supone caminar en línea recta. En fin. Literalmente, en fin, porque voy a cortar. Así que, como siempre, comentad en este vídeo. Suscribiros a mi canal. Bla, bla, bla. Pinchad en la publicidad si es que sale. Espero que sí. Y si no, también... Oh, como os plazca. Hasta la próxima. Coche.